Nuestros periodistas están listos en Colombia, comenzamos con nuestro ojo de la noche, Eduard Porras, que nos tiene la información a esta hora aquí en Bogotá. Eduard. Juan Diego, muchísimas gracias. De una vez nos vamos para el sur de Bogotá, para el barrio Las Margaritas. Esto es detrás del portal de banderas en la localidad de Kennedy, donde decenas de personas pasaron la noche en un potrero, otras en carpas improvisadas frente a los conjuntos residenciales, y todos porque temían que en Bogotá se presentara un terremoto a la una de la mañana. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué la falsa información? Aquí está el primer informe del Ojo de la Noche. A las 7 y 20 de la noche, un sismo en el municipio de Colombia, en el Huila, prendió las alarmas en todo el territorio nacional. Cerca al epicentro, se presentaron daños en las estructuras de varias viviendas, y un derrumbe que dejó incomunicado el municipio con el resto del país. A las 9 y 5, una réplica suspendió el sueño de decenas de personas en Bogotá, que decidieron salir corriendo, buscando un espacio para proteger a sus familias. Este fue el panorama en el barrio Las Margaritas, en el sur de Bogotá. Mi hija estaba ahí al pie mío y me dijo, mami, está temblando. Le dije, no, eso es mentira. Pero sí se sintió fuertemente después. Ya la otra réplica fue un poco más suave. Luego del segundo temblor, comenzó el pánico, pero esta vez generado por un mensaje como este, donde avisaban de un desastre natural en horas de la madrugada. Por favor, alerta, alerta. Ese fue el mensaje que empezó a rodar. Ese fue el mensaje que empezó a rodar en esto de las, pongámosle, 9 y media, 9 y 30. Después del segundo, que el segundo fue esto, entre las 9 y 5, más o menos. ¿Y esto qué es lo que hizo fue ese mensaje por WhatsApp? ¿Qué fue lo que hizo con todos ustedes? Pues, alertarnos. De cierta forma, nosotros, pues, ¿qué hicimos? Evacuar. Luego de los dos sismos que se sintieron en Bogotá, muchas personas aquí en el sur decidieron salir de sus viviendas y, a pesar de la hora, todavía permanecen en la recepción y otros simplemente decidieron pasar la noche en carpas y en estos sitios improvisados. Los organismos de socorro confirmaron que no se presentaron emergencias en Bogotá, a pesar del fuerte temblor. Además, que nadie puede predecir una catástrofe natural. De hacerle la invitación a la comunidad, a cada una de las personas, que lo que se está difundiendo a través de las redes sociales, pues, tienen que tener mucho criterio con respecto a esta situación, debido a que realmente nadie, dicho por los propios expertos, que nadie puede prever cuándo va a suceder un terremoto o una situación de estas. La mayoría de las familias ingresó nuevamente a sus moradas después de las 5 de la mañana.